Imágenes en vivo a esta hora del terminal de buses, bastante movimiento. Doctor Huerte, ya tenemos movimiento. Hoy día aparece en Publimetro la opinión de un experto en transporte, un que hubiera fue que se ha dedicado al tema que está viviendo en Estados Unidos y dice que acá tenemos un grave problema, que es la movilidad. Y eso no se está atacando de manera correcta, es muy difícil mantener las distancias, la ventilación, en fin, en nuestro sistema de transporte. Estamos a la espera del informe del Ministerio de Salud, para ver qué cambios podría haber. Dicen que sería tipo once y media o cerca del mediodía. Doctor Huerte, ya más, en verano y en esta época, tenemos menos movilidad. Porque acá todavía no sabemos qué va a pasar con clases presenciales, pero hay varios grupos que están fuera de la movilidad normal. No tenemos estudiantes universitarios o superiores, tampoco tenemos escolares, igual la cosa está apretadita en el sistema de transporte. Sí, el sistema de transporte tiene una elasticidad bastante limitada. La cantidad total de buses disponibles no se puede multiplicar fácilmente. La cantidad de vagones de metro no se puede publicar fácilmente. Partamos de esa constatación. Al ser esto, ¿cuáles son los puntos de más peligro? Hay cosas de más peligro y hay cosas de menos peligro. ¿Qué hemos aprendido? Que la transmisión aérea, por gotitas que flotan en el aire, parece ser mucho, mucho más importante de los otros medios de transmisión. Y en ese mismo sentido, en ese mismo espíritu. Por ejemplo, ¿quién más peligroso? ¿Ir en un bus, en un viaje o estar en la playa en verano guardando los cuidados necesarios? Estar al aire libre siempre es menos peligroso que estar en un sitio cerrado. O sea, recordemos las 13 sitios cerrados con corrido y con contacto. Son peligrosos. Y si ustedes quieren, agreguenle 12 más, que sería con copete y cantando. Entonces, en un bus, si se abrieran las ventanas, se generara intercambio de aire, reducimos dramáticamente la posibilidad de contagio. Y así, la gran diferencia ahí respecto de la transmisión intradomiciliaria, por ejemplo, en reuniones familiares o sociales, que lo hemos dicho tanto, y en el bus que ahí hay una trazabilidad y en el otro no hay trazabilidad. ¿Cómo se hace la trazabilidad dentro de un viaje en bus o dentro de un recorrido largo, en micro, dentro de una gran ciudad? Exacto, porque la misma persona que toma el bus, toma el metro, no puede saber si se contagió ahí o no. Ahí justamente no. Y es muy difícil. Doctor, queremos volver con el doctor Bernucci. A esta hora también 10 con 19, estamos a la espera de este comunicado, de este balance del Ministerio de Salud, donde se supone que se harían anuncios. Doctor Bernucci, ¿cuál es su posición? ¿Qué deberíamos esperar que ocurra durante esta jornada? Mira, es una pregunta que no es tan fácil de contestar, porque por un lado está lo que yo deseo, está lo que yo puedo dar a ti, y está lo que sería hacer. No, a mí lo que me gustaría es que probablemente se tomaran un poco más de restricciones. Quiero engancharme lo que estaba diciendo el doctor Ugarte recién. Yo creo que tenemos que, hay que un poco replantear qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Principalmente porque lo que sabemos hoy en día es que justamente las actividades en espacios cerrados, las actividades que no permiten que los aerosoles se diluyan, probablemente son de mucho más riesgo. En cambio, las actividades en espacios abiertos, ya sabemos que son de mucho menos riesgo. Entonces, probablemente, hoy en día sabemos que ir a comprar un mall, probablemente, tiene mucho más riesgo que estar sentado en la plaza. Entonces, probablemente, ese tipo de actividades tengamos que re-definir. Hoy en día sabemos que probablemente hacer un paseo al aire libre tiene mucho menos riesgo que probablemente hacer la fila, ¿no es cierto?, dentro de un espacio cerrado para poder entrar a una tienda. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, que hoy en día tengamos los parques públicos cerrados en etapa 2 y los moles abiertos, probablemente es un contrasentido desde el punto de vista del riesgo de contacto. Dicho eso, conociendo cómo son hoy las cuarentenas, ¿serviría retroceder a las comunas que están con mayor peligro, con más contagios, más alta la positividad, volver a una cuarentena? Pero como las conocemos hoy en día, dos semanas de cuarentena, ¿haría bajar un poco? Claro, mira, lo que pasa es que ahí yo quiero separar un poco, porque la redefinición de las actividades de riesgo, de alto riesgo y de bajo riesgo, nos permitiría funcionar dentro de una normalidad, tanto en fase 2 hacia arriba, con la mejora en salud mental, con la disminución de permitir que las personas puedan realizar actividades deportivas, actividades familiares, al aire libre, teniendo claro que son de bajo riesgo. Pero para eso hay que tomar una decisión que es súper importante, porque finalmente es una decisión económica, decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a limitar todo el tipo de comercio, vamos a limitar todo el tipo de compra de los moles y ya sabemos cuál es el espíritu que se le ha hecho o se le ha dado hasta ahora en este tipo de manejo. ¿José Miguel? Eso no es secreto, ¿sí? Se entiende. Pero solamente para las cuarentenas, lo que yo quiero decir es que las cuarentenas tenemos que tomarlas en cuenta hoy en día como un incendio. Hay un incendio tal que tiene que venir la cuarentena, que son los bomberos, para apagar este incendio. ¿Hoy día no hay incendio? ¿Hoy día no hay incendio todavía? Yo creo que vamos al incendio, ¿ya? Yo creo que vamos al incendio si es que no hacemos algo. El tema es que hoy en día, hoy en día, y aquí podemos discutir, no estamos haciendo nada para evitar el incendio, ¿ya? Eso hay que dejarlo súper claro. La fase 12 de Santiago no ha servido para apagar el incendio. O sea, ¿es reformular el plan paso a paso? ¿Es reformular el plan paso a paso como lo hemos practicado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que reformular. Ningún plan debe ser escrito en piedra. Y lo que estamos viendo hoy en día es que justamente hay muchas actividades que son de alto riesgo, que están permitidas, y hay actividades de bajo riesgo que no están permitidas. Entonces, yo creo que justamente eso es lo que debemos reformular. ¿Y el mensaje se entendería por parte de la población? Porque si lo hemos cambiado varias veces con ajuste, y eso es lo que desorienta, dicen mucho. Autoridades, de hecho, y día en la mañana. Sí, sí, sí. Yo creo que efectivamente eso es cierto. Es totalmente cierto. Pero aquí lo que necesitamos es que vayamos todos en la misma dirección. Y esto yo lo he repetido justamente en este programa y en otro. Cuando, por ejemplo, decimos, viene la segunda ola, pero permitimos apertura del comercio, permitimos apertura de los casinos de juego, que son espacios cerrados de muy alto riesgo, justamente eso no es en la misma dirección. Entonces, yo creo que aquí justamente tenemos que ir todos en la misma dirección, tanto el discurso como la política, ir en la misma dirección. Y eso yo creo que es lo que nos ha faltado hasta ahora. Ahora, yo quiero quedarme con el tema de las cuarentenas, que la cuarentena es el bombero que nos viene a salvar del incendio. Cuando los bomberos, a quienes yo quiero mucho, mi papá es bombero, digamos, de toda la vida, van a apagar un incendio en una casa, apagan el fuego, pero dejan el desastre en el resto de la casa. Eso hay que entenderlo así, pero permiten que no se incendie el resto de las casas. Y hoy en día lo que sí sabemos es que las cuarentenas no deberían ser como las conocemos hoy en día. Las cuarentenas en Chile, también lo hemos planteado en el programa, han sido muy lazas. Y esa laxitud solamente genera mayor efecto secundario de salud mental, genera mayor efecto secundario en las pymes y en los negocios chicos, porque los negocios grandes y las empresas grandes permanecen abiertas. Las cuarentenas, como se han formulado, por ejemplo, en Inglaterra, como se han formulado en Nueva Zelanda, como se han formulado en Zona, deberían ser cuarentenas muy duras, pero muy cortas. ¿José Miguel? No más allá de 14, 21 días. Claro.